Este es tiempo de cumbia Cumbia ¿Dónde están los flamantísimos novios, señor? ¿Dónde están los padrinos? ¡Vanzos arriba! ¡Vanzos arriba! ¡Vanzos arriba! ¡Vanzos arriba! ¡Oigan, novios! Estoy llorando Digo esta canción Para lo que no sabemos Ahora cantamos Theater Para antes damos esta canción Por favor las que vayan a cantar ¡Eso es! Desde que te corro sin vida, somos amigos y nada más que pasar tiempo cada día Nos enamoramos, esa mirada de Dios, nos motivaron a mi corazón Nunca imaginé que el amor llega al corazón ¡Cantamos! Yo a ti te entregué, la llave del corazón ¡Cuídalo, ámalo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ahora! ¡Cuídalo, ámalo! ¡Cantamos! ¡Y bien las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas arriba! ¡Lo bonito, señor! ¡A la gente de vida del fondo! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando para ti! Desde que te conocí en mi vida, soy más amigo así, nada más pasa el tiempo cada día Nos enamoramos, esa mirada de Dios que cultivaron a mi corazón Junto a mi hija y me quedamos en el corazón Yo así te entregué, las llaves de mi corazón Cuéntalo, amalo, mi corazón es delicado Yo así te entregué, las llaves de mi corazón Cuéntalo, amalo, mi corazón es delicado Yo así te entregué, las llaves de mi corazón Cuéntalo, amalo, mi corazón es delicado Ok, ok, gracias a la gente chiebre que está bailando y gozando Yo le pague Hey, 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 hey Un saludo, amalo, mi corazón es delicado ¡Gracias! 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 ¡Ay amor! ¡Cuántate conocí, me enamoré de ti! ¡Esta es la que yo soñaba! ¡Y ahora! Tú eres la dueña del corazón Maestro pollito Y nos llamas el amor Cuando te conocí Me enamoré de ti Que siempre soñaba, chiquita bonita Cuando te conocí Me enamoré de ti Que siempre soñaba, chiquita hermosa Mi vida siempre serás tú La dueña del corazón Mi vida siempre serás tú Hay amor Mi vida siempre serás tú La dueña del corazón Mi vida siempre serás tú Hay amor Mi vida siempre serás tú Para todos los enamorados Cuando te conocí Me enamoré de ti Que siempre soñaba, chiquita bonita Cuando te conocí Me enamoré de ti Que siempre soñaba, chiquita hermosa Mi vida siempre serás tú La dueña del corazón Mi vida siempre serás tú Hay amor Mi vida siempre serás tú La dueña del corazón Mi vida siempre serás tú Hay amor Mi vida siempre serás tú Cuando te conocí Me enamoré de ti ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué me siento! Porque sigo Sufriendo por un amor Me volví a enamorar Pero ahora volví a perder el amor A mí me dice el borracho A mí me dice el borracho Pero no sabes por qué tomó El borracho Encinta por favor Que tomó por esa mujer Que tomó por esa mujer Por esa mujer Que te hició La culpa es ella Para todos los enamorados Los pochitos te lo dicen Y los llamas del amor La tecno-cumbia es fuego La tecno-cumbia es pasión A mí me dice el borracho A mí me dice el borracho Pero no sabe por qué tomo Entienda por favor Yo tomo por esa mujer Yo tomo por esa mujer Por esa mujer que me dio No es culpa es ella Oye, oye Trájame alguna brujerita Para no volver Para no volver Para no volver A mí me dice el borracho 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 A mí me dice el borracho